Jugo de limón Un programa antioxidante Bueno, ya estamos de vuelta y volvemos a Venezuela volvemos a Venezuela para... bueno, habrán escuchado ustedes durante todo el día las actas, las actas donde están las actas con el correr de las horas nos fuimos enterando que no hay actas tal como las conocemos nosotros son tickets que tira el sistema electrónico cuando va cada votante del que se lleva una constancia pero bueno, hay muchas organizaciones que tuvieron vedores en las elecciones venezolanas que están haciendo sus propios balances y sus propios informes mientras esperan los resultados del escrutinio definitivo entre ellos está la Asociación Americana de Juristas la rama argentina de la Asociación Americana de Juristas está ocupada por Claudia Roca quien está en comunicación con nosotros Buenas noches, Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal Sandra? Buenas noches un gusto enorme estar aquí contigo Bueno, para nosotros también es un gusto enorme contame qué resultados se conoció un informe preliminar conjunto nos dirás conjunto entre quiénes sobre las elecciones venezolanas con quiénes han estado trabajando Sí, bueno, nuestra asociación que es continental tenía participantes de distintos países que nos articulamos con otras organizaciones con las cuales tenemos algún otro vínculo por algunas otras misiones y objetivos en este caso, a nivel nacional con el Instituto Espacio para la Memoria de Argentina estaba allí su copresidenta Ana María Cariaga estaba también el secretario general de la Federación Judicial de la Argentina también estaba el doctor Sacha Llorenti que había sido el representante ante Naciones Unidas por eso fue presidente del Consejo de Seguridad en representación de Bolivia Carlos Margota es el director de la Comisión Chilena de Derechos Humanos bueno, Andrea Blauzic que es nuestra secretaria general de la rama argentina de la Asociación Americana Carmen Ayde López que es una referente hondureña en el mundo del derecho que además es integrante de la Asociación Americana Nidia Díaz que además de su enorme trayectoria es miembro de la Asociación Americana pero además... ¿La salvadoreña? ¿Cómo? ¿La salvadoreña? La salvadoreña, efectivamente Ah, recién estuvo Eduardo de la Serna contándonos una historia de ella precisamente Es una historia enorme, inmensa pero además durante muchos años estuvo a cargo de las Relaciones Internacionales del Parlamento Centroamericano Galo Chirigua Zambrano que es el ex procurador general del Estado ecuatoriano bueno, Alejandro Rusconi que también es argentino Tamara Lachman en representación del Observatorio Laufer así que bueno en esa tarea nos dimos de estar compartiendo tareas y trabajos fueron muchos días porque tuvimos observaciones previas al día electoral conversaciones y entrevistas con distintos organismos que intervienen en el proceso electoral y entonces nos pareció necesario dado este clima que ya se percibía quiero decir ¿no? si nos pusiéramos poéticos diríamos crónica de una muerte anunciada porque o de un fraude anunciado nuestra, claro nuestra, nuestra organización incluso sacó una declaración en los días previos porque las maniobras injerencistas eran evidentes fueron evidentes desde hace mucho tiempo que si uno seguía la secuencia durante algunos días lo que se intentaba era tratar de estimular a la oposición venezolana a la ciudadanía venezolana con miedo y además con digamos tuvimos un video de nuestra ministra de seguridad abiertamente acompañando a dirigentes de la oposición invitando a las 4 de la tarde a las 4 de la tarde del día de la elección una cosa realmente impresionante pero además toda la secuencia a quienes estamos en esto desde hace muchos años nos recordaba a otras maniobras golpistas ¿verdad? a otras maniobras de operaciones de injerencia desatadas en nuestra Latinoamérica la última y la más parecida en nuestra memoria es lo que pasó en Bolivia este aquí no jugó ese papel trascendental la OEA porque definitivamente tomaron las precauciones para que así no pueda bueno vamos a ver qué hace mañana la OEA claro bueno pero vuelvo a repetir no nos podemos poner a mí lo que me asombra y quiero decirlo perdón la interrupción es digamos porque todo esto nosotros lo tenemos analizado lo tenemos sistematizado todas estas maniobras en jeresistas lo que nos sorprende es o la desmemoria o la ignorancia o no sé cómo llamarlo de gente de espacios democráticos de referentes de espacios nacionales y populares las posiciones asumidas uno realmente está sorprendido porque digo y esto ahora no como como vicepresidenta de la asociación americana sino como argentina digo yo estoy azorada que los máximos referentes hayan llamado invitado al ejército venezolano a hacer un golpe de estado y ninguna otra figura del espectro político democrático llame a esto por su nombre y es un este un delito gravísimo a nivel internacional que mandatarios y altos niveles políticos de un país estén invitando convocando exhortando al ejército de un pueblo soberano de un país soberano a levantarse contra sus propias instituciones democráticas es inaceptable bueno también llaman a una intervención extranjera porque están llamando al comando sur pero 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 este digamos yo creo que lo más interesante y por ahí me corro un poco de la tecnicidad del del informe que creo que está muy detallado hemos explicado muy bien el sistema electoral venezolano que quiero decir este de los que yo he visto es el más seguro del mundo ah voy a hablar si lo comparamos claudia perdón que te interrumpa ahí ¿qué tal? ¿cómo estás? en cada elección soy este eh eh fiscal eh y y observadora de mi país y este y quiero decir que me da vergüenza que algunos se atrevan hoy a exigir las las supuestas actas ¿no? a las elecciones venezolanas realmente hay gente que no tiene vergüenza ¿por qué te parece? ¿por qué te parece eh que es una vergüenza la gente que hoy pide las actas ¿por qué? pues primero porque implica un desconocimiento del sistema este venezolano quiero decir el sistema venezolano es el único en el mundo que tiene una auditoría inmediata ese día del 53 a veces el 54% de cada una de las urnas entonces eso se la única acta que se emite físicamente las otras están dentro del sistema son el 54% de todas las urnas ¿por qué? porque al momento del cierre se elige cuál de las mesas ¿no? de ese centro se van a auditar que tiene que superar el 53% de los votos y allí se sacan las urnas se emite se acta y se constata inmediatamente de eso lo constatan todos todos los partidos participantes todos las autoridades de mesa las autoridades que estén en el centro y todos los participantes del partido político Claudia ¿me escuchás a mí? hola soy Jorge ¿cómo estás Claudia? te quiero hacer una consulta en relación a esto último la oposición afirma tener analizados el 80% de las actas electorales y a partir de ese número afirma que el resultado divulgado por la Comisión Nacional Electoral no es válido la pregunta concreta que te quiero hacer ¿cómo puede ser que tengan el 80% de las actas electorales si no hay actas electorales? sí, no hay 80% bueno, por eso además no hay actas manuales no se firman actas manuales no existen bueno, pero hay más contradicciones ¿no? es decir para empezar esta que no hay no hay posibilidad que existan actas manuales ¿se están pidiendo algo que el gobierno venezolano jamás les podría dar? no, claro no es que a ver otra de las cuestiones que es importante repetir hasta el cansancio a veces parecemos no sé parece que hubiera bajado una nube tóxica y nos hubiera alterado las funciones mentales el gobierno no puede entregar nada porque el poder electoral es un poder independiente como no existe en muy poca parte del mundo y está conformado por funcionarios que son consensuados por distintos estamentos de toda la sociedad inclusive todos los partidos políticos tiene autonomía funcional económica elección propia es decir claro imagínense yo creo que especulan con nuestra propia ignorancia claro porque realmente la mayoría de las personas no conciben un poder electoral absolutamente separado del poder político o del poder gubernamental ¿no? notable porque a este grado de dominación tenemos claro en Estados Unidos hubo dos elecciones que denunciaron fraude sobre todo en el estado de Florida que todos sabemos cómo funciona allí se los manejan los gobernadores las elecciones nadie se le ocurre pedir actas y cosas aquí no ha pasado nada y a otra cosa ¿no? ni hablar de que no se le exigen elecciones ni a Ucrania ni a Emiratos Árabes ¿no? pero bueno supongamos que estamos hablando de lugares donde existen procesos seleccionarios no se concibe que estemos frente a un poder independiente que además quiero decir este es tan evidente que se han hecho que ha sido un plan y que intervienen por ejemplo la responsabilidad de los Marx casi se autodenunció en su participación en todo esto ¿verdad? y fíjate ¿qué dijo Elon Musk? es muy interesante porque cuando se dan cuenta que las encuestas no le dan para ganar entonces ahí comienza el plan B que es la instalación de un fraude porque ya sabíamos que esto iba a pasar estábamos todos advertidos pero parece que también nos olvidamos digo que se olvidan es lo que decía Maduro hoy desde el año pasado que vienen diciendo que se está montando un plan y que iba a transcurrir el intento de golpe en la campaña electoral claro entonces lo que ocurre aquí es que fíjate vos se hace el ataque cibernético porque esta demora es el tiempo que necesitan para fraguar este golpe y van intentando pero ahora lo que a mí más me preocupa quiero decir sobre todo ahora sí en términos de mi experiencia en la organización a la que yo pertenezco es estemos alertas no sea cuestión de que todo este conflicto como va escalando y se van probando distintas estrategias y a medida que no dé el resultado se instale la justificación a una invasión quiero decir porque no es que estamos delirando porque esto ya pasó en determinados momentos donde se generó este mismo clima tuvimos al ejército en la frontera de Colombia en la frontera de Brasil Brasil de Bolsonaro amenazando con invadir Venezuela esto sucedió y entonces quiero decir como estamos frente a un nuevo orden capitalista mundial que tiene determinadas estructuras y metodologías y realmente hoy tiene una composición absolutamente distinta a la que pensamos o con la que nos estructuramos nuestra generación en donde el poder central ya no está en Estados Unidos sino es más probable que lo esté tentando Elion Max y otros la cultura que intentan imperar no es de mera dominación hay estrategias de destrucción social el ejemplo claro es Ucrania instalar sociedades desbastadas porque lo que interesa en definitiva para estos nuevos concepciones de poder global es la conservación de recursos estratégicos y de nuevo perdamos la inocencia estamos frente al país que tiene la mayor reserva de oro certificada del planeta y la reserva más importante de petróleo y este es el objetivo y hay un video de Trump que lo dice con todas las letras entonces digo y es un llamado a las personas que tienen algún tipo de aspiración de sociedades democráticas recobremos la cordura entendemos bien de qué estamos hablando frente a quién estamos parados y cuáles son sus objetivos porque esto lentamente nos llega a todos le agradecemos mucho Claudia muy interesante toda tu posición gracias gracias a ustedes por ocuparse y ocuparse con esta responsabilidad un abrazo un abrazo chau chau una tanda deja tu mensaje en nuestra línea de docentes de Whatsapp 11 3200 0530 3200 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530 0530